El acuerdo ahorra trámites y agiliza el intercambio de información entre el Ministerio de Trabajo y el BPS. La información va a ser la misma en los dos organismos. Algunos trámites ya van a pasar a hacerse en uno de los organismos y automáticamente la información va a pasar al otro y no va a ser necesario concurrir a los mismos, a los dos. Para poner un ejemplo, cuando una persona vaya a clausurar una obra o una empresa al banco de previsión social esa información va a ser importada automáticamente en tiempo real en la inspección de trabajo y va a tener los mismos efectos sin necesidad de que el ciudadano tenga que venir a la inspección de trabajo a hacer lo mismo. También permitirá controlar mejor el cumplimiento de los laudos y los mínimos salariales. Vamos a acceder a información que nosotros no accedíamos, por ejemplo, el BPS no accedía a la información hasta ahora de los horarios de trabajo de las categorías de los trabajadores. Ahora vamos a poder acceder, el Ministerio de Trabajo va a poder acceder a la información de la historia laboral del BPS a la cual hasta ahora no accedía. Este convenio también habilita a que la DGI, la Dirección General de Aduanas y el Banco de Seguros del Estado pueda cruzar información con los organismos que hoy firmaron el acuerdo. Gracias. 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 Gracias.